Aquí nos encontramos cerca a la planta de Puerto Magallarino, como ustedes pueden observar aquí, nos encontramos en uno de los caños de aguas lluvias, totalmente lleno de basura, de poltronas, neveras, como ustedes pueden observar, debido a estos aguaceros que está cayendo hoy a la madurada, como ustedes pueden observar, se encuentra en estos momentos el caño de aguas lluvias de Puerto Magallarino. Gracias por ver el video.